Vamos suponiendo que tú eres el dueño de In-N-Out aquí en El Paso Muy buenas tardes Jube, mucho gusto Hola, ¿qué tal? ¿Cómo es Oscar? Vamos, este me gustaría empezar haciéndote algunas preguntas nomás para asegurarnos de que estamos aprovechando el tiempo al máximo, ¿qué te parece Jube? Sí, 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 muy bien, gracias Perfecto, oye, nada más confirmando, tú eres el único tomador de decisiones en tu negocio, es decir si a ti, todo lo que vamos a platicar ahorita te convence y te encanta no sé, un ejemplo, te enamoras de nosotros ¿tú serías la persona que puede decir el sí o el sabes qué de plano no se llama? Sí yo soy el que hago las decisiones de todo esto. Perfecto Jube, entonces vamos siguiendo adelante. Oye, una pregunta platica un poquito de tu negocio ¿en qué estás ahorita invirtiendo en mercadotecnia? ¿en qué estás invirtiendo? Bueno, como tú sabes In-N-Out es muy famoso y empezó en California hace muchos años y es una franquicia, entonces lo que yo le pago a la franquicia por hacer el marketing y pues la verdad que nos va muy bien pero pues no está de más ver otras otras maneras de cómo tener más gente, ¿no? Ok Entonces, digamos digamos que este yo le estoy pagando a la franquicia aproximadamente a 1500 dólares al mes para marketing Hola, toda muy buena cantidad de Jube Oye, una pregunta ¿qué resultado estás obteniendo en cuanto a en cuanto a clientela nueva en cuanto a en cuanto a ventas o sea ¿realmente estás contento con tus resultados? Pues mira gracias por preguntar eso la verdad que sí estoy bien contento pero siempre ando buscando más porque de eso se tratan los negocios ¿no? Entonces lo que es la franquicia de In-N-Out es muy muy famosa como te digo y este y se nos hacen las colas ¿no? de carros ahorita y la gente está queriendo entrar también pero o sea sí sí estoy contento pero quiero más Oye, una pregunta me encanta que acabas de mencionar eso de las colas de carros ¿qué garantía tienes de que por ejemplo me imagino que el viernes pasado que fue un holiday estuviste mucha gente ¿no? ¿qué garantía tienes que todas las personas me imagino que la persona Rosa la señora Pérez la señora Gutiérrez llegaron allá con parte para todos sus hijos ¿no? entonces tuviste cuentas muy buenas porque fue un día especial pero ¿qué garantía tienes de que esas personas van a volver? ¿acaso les pediste esos correos y sus teléfonos para contactarlos después? o no eso sí no lo hacemos porque pues no tenemos un sistema puesto para hacer eso precisamente pero lo que te puedo decir es de que la marca es tan fuerte que nuestros clientes son muy fieles a nuestra marca ¿por qué? porque tenemos muy buen producto no no tenemos refrigeradores o congeladores en el restaurante y eso le gusta mucho a la gente porque la gente que va nos prueba por primera vez si a lo mejor se compra se cobra se compra una hamburguesa que es totalmente diferente a lo que es lo que son otras franquicias pero cuando la prueban se dan cuenta de la diferencia de que todo es fresco entonces les damos muy buen servicio en primer lugar y la gente regresa pero pues no tenemos un sistema para pedirles información a la gente personal oye y esto que te comento te comento porque por ejemplo yo escuché que cuando Facebook compró Whatsapp no los compraron porque estaban no muy chinos sino que los compraron por la cantidad de base de datos que tenían porque tenían millones de personas ya dentro de su base de datos y para ellos eso valía oro este un ejemplo por ejemplo ahorita yo estoy yo ando con mi novia y yo en cuanto la conocí lo primero que le pedí fue su teléfono para poder contactarme con ella en un futuro entonces nosotros creemos que es lo mismo con los clientes o sea que realmente no podemos mantener una relación a futuro si no establecemos primero un canal directo de comunicación con ellos para poder comunicarnos con ellos es todo y entre más teléfonos y correos tengamos de nuestros clientes o futuros clientes pues más exitosos somos en el futuro no más puedo te lo preguntar oye una pregunta ¿qué fue lo que te llamó la atención de nuestro anuncio? ¿qué fue lo que a ti te llamó más la atención? porque me comentas que te va muy bien que le pasa a la franquicia y todo pero ¿qué fue lo que más más te gustó que hiciste? ah crai tienen algo que probablemente no sé nos pudiera ayudar o algo ¿qué fue lo que más te llamó la atención? pues primero que nada es este la fotografía que pusiste de la hamburguesa esa pues me llamó la atención aunque no son las de in and out porque las mías son mucho mejores claro de hecho fui la semana pasada de buenísimo me atendió Carla me atendió Carla y me encantó el servicio ok gracias ah que bien si Carla es una muy buena empleada en la ubicación de acá del oeste oh sí pues esa es una de las mías entonces y aparte pues he estado viendo los anuncios de ustedes y los veo por donde sea o sea los veo por donde sea y dije pues a ver a ver qué tal y también me llamó mucho la atención el hecho de que dijeron que podrían atraerme clientes un número de clientes creo que dicen en su anuncio como 60 nuevos clientes en el primer mes sin yo tener que hacer nada entonces me llamó la atención eso y quise saber más al respecto y como te digo siempre ando buscando cómo traer más gente porque tenemos la capacidad de para atender mucha más gente mucha más gente ole padrísimo qué gusto me da que eso fue lo que te llamó la atención porque fíjate eso es lo que precisamente nos dedicamos yo en inglés le llamo bring butts to the seats es todo lo que hacemos y de una manera predecible si te fijas la gran mayoría de los restaurantes los restauranteros que llevan aquí en la ciudad pues ponen ponen cosas en facebook ponen pero realmente tú sabes los likes y los followers no se van al banco o sea yo platico con muchos restaurantes y todos me dicen oye pues que me está yendo muy bien mi mercadoteína y luego me enseñan lo que están haciendo y luego me platican oye no pues es que tengo tantos likes y luego les digo vale y cuando todo eso se va al banco y no tiene una idea también platico con otros y luego me comentan que tiene un espectacular que están pagando 3.500 dólares al mes sin embargo no tienen una idea de cuánto eso se está traduciendo en resultados a su negocio y me da mucho gusto que pues tú sí vas en el camino en el camino correcto entonces como te comento eso es todo lo que hacemos nomás nos encargamos nosotros de tres cosas de traerte clientela nueva de retenerte la clientela tanto existente como la retenerte la clientela que nosotros te vamos a traer y finalmente incrementar la cuenta promedio como una vez no pues suena muy bien es todo lo que hacemos es todo lo que hacen pero ¿cómo lo hacen? mira perfecto primero que nada nos encargamos de una manera automatizada de crecer una base de datos ¿verdad? por no o sea porque todo empieza pidiendo los correos y los teléfonos y los teléfonos de las personas o sea fíjate tú tuviste el otro día muchísima gente ¿verdad? pero ¿qué garantía tienes de que ellos van a volver? entonces lo hacemos por medio de anuncios en Facebook nosotros creemos que toda la data hay billones de personas descritas en Facebook entonces hacemos anuncios pidiéndoles primero que nada su correo y su teléfono y los conquistamos así como yo conquistaría a mi novia ¿verdad? este lanzamos una oferta que tenga tanto valor que te haga levantarte de la cama así como dice mi amigo que te haga levantarte de la cama para poder lanzarte al negocio solamente si me has dado mi correo y mi teléfono ¿verdad? porque lo queremos como una condición para poder dar esta oferta de tanto valor o sea un ejemplo por lo general mis ofertas que yo se quiero en los restauranteros son un aperitivo gratis una hamburguesa gratis un 2x1 etcétera ofertas de tanto valor solamente si el cliente me ha dado su correo y su teléfono ¿por qué? porque lo queremos aquí bajo esa condición entonces bajo eso les damos una oferta y creamos también un sentido de urgencia y entonces ya de una manera automatizada yo me encargo de capacitar a tu personal y todo para que ellos sepan cómo hacer todo el sistema y de una manera automática claro que a mí me encanta hacer una junta con ustedes una vez al mes y todo sin embargo no es necesario porque yo te daría un reporte automatizado donde tú estás viendo no en likes y en followers sino los resultados en ventas en retorno a inversión en clientela nueva y en clientela existente que yo te estoy trayendo todos los meses ¿cómo la ves, Juan? pues suena muy bien en cuanto a la oferta que tú me estás hablando acuérdate que In-N-Out es una franquicia y no operamos así dando comida gratis ¿qué podemos hacer al respecto? fíjate te voy a contestar me encanta esa pregunta por lo general yo comparo mucho la conquista de una mujer con la conquista de un cliente para mí exactamente lo mismo así como yo me quiero casar con mi novia yo quiero que muchos clientes se casen con tu negocio o sea, yo no quiero que le anden dando besitos a Waterward o a Jack in the Box sino que nada más le den besitos y le coqueteen a In-N-Out somos celosos de nuestra clientela ¿estamos de acuerdo? entonces estamos a hacer una pregunta cuando tú tú estás casado ¿verdad? sí oye cuando tú conquistaste a tu novia le invitaste al mejor lugar la primera cita al que tú te completabas para que después ella invirtiera en ti unos besitos en la noche para que después ella hasta te cocinara a ti ¿o a poco le dijiste oye te invito a comer vamos a conocernos y todo pero tú pagas la soda y yo te invito a la hamburguesa no pues no por lo general tú le invitaste donde mejor tú te completabas en ese momento ¿no? sí claro bueno precisamente creémonos en eso vamos a invitar a invitar a posibles novias al restaurante y vamos a invertir en ellos y en cambio si la primera cita no damos la mejor impresión la mejor comida entonces ¿cómo vamos a crear la suficiente credibilidad para personas que han pasado mucho pero no se han tomado la o sea le damos a una razón una razón extra por la cual ir al negocio ¿cómo la ves? pues suena muy muy bien ¿ya? sí ajá entonces por eso ahora son nada más cinco ofertas incluyendo la de cumpleaños como la hacemos nosotros entonces conforme vamos avanzando en esta secuencia de lealtad ah porque está bien padre haz de cuenta que cada mes de hecho todos los días tienes personas yendo por primera, segunda, tercera, cuarta vez por medio de nuestro programa y ya la tercera y cuarta oferta pueden bajar de valor un ejemplo un check un post gratis etcétera no todas tienen que ser con el mismo valor pero sí recomiendo que todas sean algo gratis o un dos por uno ok y luego está bien padre porque cada persona va en una diferente etapa entonces no a todo el mundo se le habla vaya de la misma manera ¿cómo la ves? ¿cómo es eso? ¿cómo que no se le habla de la misma manera? sí, o sea las personas que ya han venido ya han venido por tercera y cuarta vez les das una cosa una cosa diferente para hacerlos volver siempre les estamos dando una 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 tercera razón yo le llamo una tercera razón para poder para venir a tu negocio simplemente no siempre tiene el mismo valor la oferta y a lo que voy con tercera razón es a esto tú me comentas que tienes muy buen servicio muy buena comida sin embargo ¿qué pasa si todos los lugares alrededor de ti tienen muy buen servicio y muy buena comida? tenemos que tener una tercera razón para pero algo que siempre te convenga a ti para que para que vengan ok este pues se cortó un poquito el el video pero estabas comentando de que si todo mundo tiene buen servicio y buena comida pues eso crea muchísima competencia que de todas maneras o sea tenemos mucha competencia entonces necesitamos necesitamos algo para que la gente nos vea no pues exactamente ahora una cosa que te quería comentar nuestro reporte automatizado tú lo puedes checar desde donde tú estés tú puedes estar en la playa con tu familia pasando un tiempo con tu hijo llevándolo a comer etcétera y puedes estar checando mis resultados que te estoy dando a tu negocio todos los días a cualquier segundo del día y luego fíjate me imagino que a ustedes a veces les gusta saber cómo fue el servicio y cómo fue la comida una hora después de cada visita que nosotros te mandamos les mandamos automáticamente un pequeño survey donde evaluamos la atmósfera el servicio y la comida y automáticamente te va a llegar a ti y luego ya si el cliente le gustó mucho lo mandamos a Facebook para que te deje un buen review y si fue un poco negativo se queda de una manera interna el comentario para que tú puedas tener un sistema de feedback y puedas hacer algunos ajustes pues a saber a quién regañar ok 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 suena muy bien este ¿qué más? este ¿cómo la ves? ¿qué te parece hasta ahorita? pues suena muy bien y este ¿cuál sería el siguiente paso? yo recomiendo para nosotros arrancar necesitamos una semana aproximadamente en lo que capacita tu personal y ya nos enlazamos para poder arrancar necesito entrenar a los gerentes y a los empleados y todos para poder arrancar no me toma más de 20 necesitas una junta breve en este caso lo haríamos aquí por Zoom porque estamos aquí de una manera virtual un poquito retirados y luego ya ya teniendo todo lo que necesito me comunicaré yo con tu equipo de redes sociales que tenga fotografías etcétera y ya teniendo los permisos de Facebook me tomaría a mí una semana en arrancar todo el programa y ya bajo eso ya arrancamos y ya aproximadamente arrancamos una semana después del primer pago y cuánto cuesta eso ok nosotros cobramos 500 dólares de instalación de hecho aquí te tengo aquí te tengo un quote aquí te lo mando ahorita por correo 500 dólares de instalación y 500 dólares al mes y está paradísimo porque nuestras ventas y nuestros resultados van creciendo como una bola de nieve cada mes y lo que nosotros te cobramos es completamente flat entonces está paradísimo 500 dólares te cobramos al mes y luego ya aparte son los anuncios de Facebook yo para una ubicación como la tuya para un negocio como el tuyo yo no recomiendo menos de 1000 dólares al mes y esto es para poder para poder generar resultados yo siempre comparo esto como cuando vas y compras un carro a la agencia yo te vendo el carro pero la gasolina va por tu parte y el seguro del carro te va por tu parte por muy buen deal que tú que tú agarras de la agencia el vaya la gasolina siempre la vas a pagar de tu aparte ya sea que tú le quieras poner premium o un let it o así depende que tan bien quieres que te doy el carro entonces en este caso es igual de acuerdo a nuestros resultados que nosotros hemos obtenido yo recomiendo por ahí no meterle menos de 1000 dólares al mes para poder tener resultados y está padrísimo porque estos 1000 dólares se te cobran tu tarjeta y aproximadamente como cada dos semanas Facebook te lo cobra a ti o sea ese dinero nosotros no lo tocamos entonces no me tienes que dar a mí cada vez que me pagues los 1000 dólares de Facebook más lo que te va a ocurrir de un programita que usamos por ahí para almacenar los datos y mandar los correos y los mensajes de texto sino que todo eso te cobra directamente a ti entonces está muy padre porque hay mucha transparencia en el proceso porque estas compañías MoneyChat y Facebook te cobran directamente a ti ese dinero nosotros no lo tocamos sino nada más nuestro chequecito MoneyChat es un programita muy padre que usamos que te cobran te va a cobrar 10.06 centavos por cada mensaje de texto que mandamos ya es para los recordatorios que platicamos y en ese programita que se usa a través de Facebook también mandamos los correos y los mensajes de texto como recordatorios entonces es muy padre porque entre más te cobra MoneyChat quiere decir que más resultados estamos dando a tu negocio entonces es directamente proporcional a lo que te estamos dando como resultado entonces un ejemplo si este mes MoneyChat te cobra 200 dólares hijo es porque los resultados van muy muy bien lo más probable es que el primer mes de MoneyChat van a ser como unos 60 dólares más o menos y mucho en lo que armamos la cuenta que por ahí la cuenta son 10 dólares y luego ya unos poquitos de decoratorios ahí porque apenas estamos empezando a crecer la base pero así es directamente proporcional literal a lo que te estamos dando como resultado ok perfecto ok pues muy muy bien lo bueno es que entiendo un poquito de tecnologías o más o menos este me doy cuenta de lo que de lo que pueden hacer ustedes hacer ok perfecto este como ves te propongo algo como andas el viernes para juntarnos otra vez este lo comentalo y todo y nos enlatamos a la una de la tarde el viernes estoy saliendo fuera de la ciudad el lunes no regreso hasta el miércoles de la semana que viene si gustas nos podemos este juntar el día antes del viernes o después del miércoles de la semana que viene pues como ves este jueves para no darle pina porque realmente realmente este tú sabes ahorita la competencia está dura y a mí me gustaría que tu negocio se viera beneficiado de todas estas cosas lo más antes posible para poder empezar a generar resultados y realmente tener todos tus nuevos clientes para tu negocio y pues empezar a ver caras nuevas ¿cómo la ves? ¿le damos mejor el jueves? Simón ¿está bien? ¿suena bien? perfecto pues fue un gusto haberte conocido y este aquí estamos en contacto este cualquier cosa que necesites y aquí te mando directamente el enlace para comunicarnos este jueves a la una de la tarde igual ¿qué te parece? ok claro que sí perfecto perfecto jueves a la una de la tarde lo estoy apuntando claro que sí bien y lo ya de ahí si todo queda bien allá partimos ya ponemos por ahí una fecha de arranque ok perfecto entonces te veo el día jueves a la una de la tarde ¿qué te parece? mi amor aquí te estoy mandando ya el enlace para confirmar esa cita nomás ok perfecto a ver ok ya está aquí alright bien ok fueron 20 minutos ¿verdad? ah 20 minutos exactamente 20 minutos ni 20 segundos más o menos muy bien muy bien este 20 minutos bien 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 al grano y me gusta mucho que utilices metáforas ¿cómo le llamas? perdón analogías es lo mismo metáforas analogías 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 ¿cómo la ves? corrígeme dame tus puntos de vista ¿qué rollo qué piensas? no 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 está muy bien como este le llama le hablas las analogías que utilizas la verdad o sea el copywriting cuando tú utilizas analogías metáforas perfecto pero bueno el tiempo la verdad no 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 tengo nada que corregirte pero está muy bien tu presentación esto esta información ¿ya la vio este Omar más o menos? sí sí pero se lo platiqué como le dije pero no hicimos una demo está grabado aquí aquí tú ya la grabaste sí está grabándose todavía esta conversación que estamos teniendo se está grabando entonces ¿por qué no hacemos el siguiente? ¿cómo es el siguiente? ¿cuál es mi? es que la siguiente sería sería sin una cita más sino cerrándola ahí mismo ok pues vamos a hacerlo ya sé vamos a hacerlo pero esta vez que vamos que 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 tu restaurante que tú seas el dueño de Panchos o sea un lugar que sea completamente local ok y donde tú si digas no es que estoy batallando ahorita para para meter gente que la gente nueva como que donde donde tú si te ves como un changarro de la esquina pero muy bueno muy chistoso pero como un changarro de la esquina ¿cómo? 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 Sí, o sea como un negocio local ah ok estoy batallando ok perfecto como que estás batallando y como que este está tan así como como que si lo vamos a cerrar ahí mismo ok perfecto vamos a ver tú dime ¿cuándo empezamos? ya ok perfecto ¿qué tal? buenas tardes ¿cómo estás? muy bien muy bien gracias aquí este en el restaurante pues aquí vivo ¿no? estamos bien a gusto y pues este trabajando ya sabes oye 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 platícame me estaba me estaba enterando por medio de lo que pusiste ahí en las respuestas que tienes ya como 15 años o sea es un negocio familiar este que arrancaron tus papás con tus papás o como esto o tú lo fundaste sí sí la verdad que este fueron mis papás lo que lo que lo empezaron hace ya casi 16 años 15 16 años y este pues yo tenía como 15 años en aquel entonces entonces he estado crecí en el restaurante sé cómo funciona el restaurante la gente que viene nos nos visita mucho y este pero ahorita lo que está sucediendo por supuesto es de que este estamos batallando para atraer gente nueva si tenemos nuestros clientes que vienen una vez al mes a una vez cada dos meses o una vez cada semana pero estamos batallando para atraer gente nueva y una cosa que me gustaría también es de que este la gente viniera más seguido super de hecho de hecho si fui el otro día tuve la oportunidad de estar ahí con con mi novia fuimos ahorita hace como cuatro días ah ok fuimos como hijo los chilaquiles están buenísimos o sea buenísimos me los eché con carne pedí una limonada para empezar al último terminé con mi sopa y todo y me encantó el lugar está riquísimo muy abundante los platos por cierto me encantó por ahí de hecho te dejamos un review en facebook no sé si lo viste gracias ah perfecto un poquito largo me encanta a mí redactar ahí práctico mi redacción pero pero sí este nos atendió por ahí por ahí este Carlos muy buen mesero ya tiene tiempo con ustedes ya sí él ha estado ahí con nosotros como 10 años más o menos este es uno de mis mejores empleados la verdad que muy muy buen empleado sí nos atendió súper bien oye te voy a hacer una pregunta tienes ya como 15 años todo qué fue lo que te llamó la atención de nuestro anuncio o sea qué fue lo que dijiste ay caray estos vatos como te están ofreciendo algo que como que no había visto en tal vez hasta la misma 15 en la que tú tienes ahorita ahorita trabajando qué fue lo que te llamó la atención que quisiste poner ahí tus datos para una cita este con nosotros verdad que tal vez nunca había escuchado tal vez fue el hecho de que este yo conozco a mucha gente aquí en el paso entonces me han he escuchado tu nombre de 5 marketing y y este pues me ha llamado la atención la verdad tengo como un año escuchando de aquí y ahí de de tu compañía y no le había puesto atención hasta que vi estos estos anuncios que los veo por todos lados por cierto o sea estamos echándole ganas sí 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 pero lo más importante lo que me llamó la atención es de que la promesa que ustedes hacen de que me van a traer a 60 clientes nuevos este 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 mes o y este me llamó mucho la atención y quiero ver acerca de eso ok súper de hecho fíjate fíjate es muy interesante porque en cada negocio varía o sea bien pueden ser 120 130 140 150 clientes nuevos pero esa es una aproximación y un promedio de lo que hemos producido en resultados en el pasado y fíjate me da mucho gusto que eso es lo que te llama la atención porque eso es lo único que nos dedicamos a traer resultados que le convienen a tu cartera de tu negocio de tu banco en tu restaurante fíjate este no sé si por ahí te tapas billboards aquí en el paso por todos lados que con logotipos gigantescos bien padres hay unos que dicen family owned pues sí pero sin embargo cómo puedes medir esos resultados cómo puedes ver si te conviene o no te conviene poner uno espectacular que te gastas tres mil cinco mil dólares al mes este aún por ejemplo ahorita cómo te está viendo con la cuestión de las redes sociales pues la verdad como tenemos mucho tiempo tenemos muchos muchos seguidores tenemos como diez mil seguidores ahorita pero este cuando me cuando ponemos algo nada más le llegan como cien personas fíjate por qué oye te gustaría te gustaría te gustaría poder poder ver poder palpar poder medir tus resultados no en election followers sino en ventas digo porque las ventas si es lo que si se te va al banco de tu negocio no por si claro claro perfecto perfecto eso es lo único que hacemos nosotros nomás traemos nuevos clientes retenemos la clientela existente y la clientela nueva que te vamos a traer nosotros y finalmente te incrementamos la cuenta promedio de tu negocio ahorita más adelante te vamos a platicar de cómo lo hacemos pero eso es todo lo que hacemos cómo la ves nuevos clientes retienen ajá pero y este incrementar la average check dijiste o las ventas ajá la cuenta promedio ajá la cuenta promedio ajá la cuenta promedio ajá a la vez muy bien pues suena muy bien la 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 promesa que están haciendo pero este ¿cuánto me va a costar esto? fíjate es es como como cuánto como cuánto estás gastando ahorita en publicidad en general tú bueno yo estoy gastando aproximadamente tengo el billboard es el promocional que me está costando 3.500 dólares al mes pero tengo un contrato y aparte pues le estoy pagando a a esta chica para que me haga mi social media ¿cuánto pasa en total más o menos? 2.000 dólares al mes o 5.500 dólares al mes fíjate fíjate estamos emitiendo ahorita 5.500 dólares y como le llamamos acá nosotros totalmente hope and pray o sea no sabemos realmente cuántos resultados se está trayendo no podemos acelerar eso aun si los resultados fueran muy buenos no podemos traer más resultados por medio de acelerar algo no podemos medirlo ¿qué te parece si yo y yo yo te acuerdo muchísimo menos de eso con toda la instalación con toda la capacitación con toda y materiales imprimibles este y y con con mucho menos de eso lo único que nosotros cobramos y y midiendo los resultados son 500 dólares de instalación una sola vez al vez cobramos 500 dólares por nuestro producto el cual ya incluye todo 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 ahora te voy a enseñar de hecho la lista y luego y y luego curamos aparte los anuncios de facebook ahora más o menos en total te va a andar saliendo como en 2.000 dólares el primer mes ya en los demás meses como en 1.500 1.600 pero desde el primer día vas a empezar a ver resultados cómo la ves ok suena interesante este ahora yo ya estoy gastando 3.500 5.500 dólares al mes a ponerle otros 2.000 dólares es un es un stretch que tendría yo que ver como lo lo puedo hacer me comentabas que estás gastando como 3.500 dólares en tu espectacular yo comparo eso y no te estás y le digo no sabemos si te estás dando resultados o no o sea porque yo comparo eso como que le estoy tirando la onda a una chava y por un año ni siquiera me ha dado un besito cómo la ves mejor hay que dejar ir a esa chava y mejor nos vamos con la que quiere mucho con nosotros cómo la ves qué te parece no tienes un besito ajá yo tengo un beso o sea no manches tienes hay un año con ella ni siquiera te aceptas una cita al cine no te ha dado resultados de los que tú quieres o mejor te vas cómo la ves mejor vamos con o sea por qué no vamos ahí mejor moviéndole algo al contrato y mejormente con los que citamos resultados ahora no le digo yo viste el testimonial que está ahí en la página que te metiste después del anuncio sí 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 o sea los resultados que yo puedo traer a tu negocio son más o menos más o menos como lo que decía ahí este víctor está de 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 check y va a para hacer la la misma estrategia que vamos a ver con él la vamos a ver para ti ok perfecto oh sí es cierto me llamó mucho la atención esa ese testimonial porque está muy muy completo y y este y la verdad que tu cliente está bien contento contigo parece todavía estás trabajando con él sí sí claro que sí o sea con ellos ya tengo como unos cinco meses trabajando con ellos y vamos están bien contentos y van de por vida ellos también son restauranteros locales y están bien bien contentos es más mira ve 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 ahorita mismo te voy a enseñar los que los que acaban de ir acaban de ir dos personas ahí ahí ahorita por medio de nuestro programa ahorita ya fueron ya fueron 56 dólares me puedes enseñar ahorita sí claro que sí mira en la parte de abajo de donde tú estás dice share ah perfecto mira share screen mira aquí mismo te lo voy a enseñar de hecho ya lo tengo aquí listo para para enseñártelo te va a encantar esto fíjate ahí puedes puedes ver mi pantalla sí fíjate en este momento fueron de hecho ayer mira ayer tuvo cuatro personas invirtió 97 dólares porque no los dimos en likes en puro dinero ahorita ya fueron un ejemplo dos personas aquí no es usarlo como ejemplo van en total desde que empezamos a trabajar con ellos 24 mil dólares gastados por medio de la clientela que nosotros hemos traído y en total 522 visitas traídas como nuevos clientes y ya casi mil visitas traídas este en total por medio nosotros como la ves te gustaría poder tener tener este tipo de resultados para tu negocio sí la verdad que sí está bien o sea si esos números que les vamos a demostrar son reales pues la verdad que sí para qué le seguimos con la para qué le seguimos con la morrita que no nos haga ni un besito mejor mejor vámonos acá acá con la que nos quiere dar resultados de los que queremos como la ves perfecto perfecto me gusta me gusta oye este me me como la ves cuando te gustaría empezar empezar a verte beneficiado de estos resultados para tu restaurante cuando más o menos no pues tú dime cuándo pueden empezar mira yo necesito una semana con todo y la capacitación de tu personal con todo y armar todo esto porque voy a armar todo esto no va a estar a tu negocio no es que agarro algo y le pongo copy paste entonces necesito una semana para arrancar con todo y la capacitación y arrancamos qué te parece de este viernes que sigue al otro cómo la ves perfecto hoy hoy es este miércoles dentro de 10-12 días más o menos ajá 10-12 días arrancamos y luego ya y luego ya por ahí nos ponemos me pongo de acuerdo por ahí con tu contadora para ver la cuestión de los cheques y todo eso y por ahí y arrancamos qué te parece Jove está bien me gusta me gusta ok estoy este me gustó mucho los números esos que que me acabas de mostrar porque usualmente muchos de o sea hay muchas agencias que nos contactan todo el tiempo todo 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 el tiempo entonces pero nadie de ellos puede mostrar números si me explico no claro o sea mira te voy a ser muy honesto o sea es como es como está tirando el dinero a la basura o tal vez no a la basura pero simplemente como así nomás esperando 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 así como que la virgencita que aquí la gente digo no hay como poder medir todo y poder decir ah caray o sea es como que black and white o hay resultados o no hay resultados exacto exacto ok entonces no no te va a encantar vas a ver que este ahí tienes mi teléfono ya ahí te la pasé ya cualquier duda que necesitas aquí estoy yo para servirte por ahí esta semana nos damos una visita ahí para echarme otros chilaquines como los que comí la semana pasada y nada más déjame saber cuando vayas pero yo estoy ahí en el restaurante y que te atendamos ahí como te mereces no no claro que sí con mucho gusto aquí estamos al pendiente y nos vemos de todos modos ahí para la capacitación el lunes que quedamos ok perfecto entonces el lunes a que nos vamos a venir a las 12 está bien o como a que las quieres y tala yo tu personal a las 12 está bien sí porque empezamos el servicio de la tarde como las 4 o 5 de la tarde 5 de la tarde perdón no debería estar diciendo de 4 o 5 a 5 de la tarde entonces a las 2 de la tarde está bien perfecto un placer como siempre y que tengas muy buen día yo también muchísimas gracias nos vemos el lunes gracias un momento saludo